muy bien yo creo que ellos vienen a cantar, yo voy a venir a apagar mi cuarto oye, pero van a ser la 1 ah, pues ya abrió entonces los braceratos ya es que vamos a ponerle la 2, donde le damos el de seguro y después arriba ok, son actos y eso es difícil la 177 ¿ahí? ¿sí? ¿ahí? ah ¿cómo me damos en el este? no, no, no 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 le está diciendo el moreno que eso no puede meter por aquí en la patana porque le está haciendo tapón y estamos por aquí el edificio de arriba y 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 aquí estamos en la san nicolas salimos otra vez y 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